Yo que les pido a la FARC, o a las cabecillas de la FARC, o a la cúpula de la FARC, o como los quieran llamar, o a los representantes de la patria, que empezando a colocar un EPE, Ejército del Pueblo, que nadie los nombró, pero ellos se nombraron. Pero bueno, a que digan la verdad, ya estamos un país cansado de tanta mentira, de tanta falsedad, de tanta marrullería, para que las cosas no se den. Ya tienen muchas cosas ustedes a su favor. Para nosotros ha sido muy difícil encontrar una realidad, encontrar una verdad. Y si estos señores no la van a decir, vamos a quedar exactamente igual.